Bueno, cuidado porque viene Chona la borrachona Que me vas a abandonar pues vende, no te voy a detener cholita Diariamente te la pasas fuerte, esa maña nunca se te quita Te la pasas borrachita, Chola la maña no se te quita Cuando yo te conocí mi Chola no pensé que eras así mi Chola Te la pasas borrachita, Chola la maña no se te quita Chola cuando yo te conocí mi Chola no pensé que eras así mi Chola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que se veta a mi chola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que se veta a mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola, cuando yo te conocí Mi chola, no pensé que eras así, mi chola, te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita Chola, cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Bueno, te vas y te vas, pero te llevas todas tus chivas Allá, acá, allá y acá, allá, borrachona, borrachona Cumbia, cumbia, pero no borracha Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola, cuando yo te conocí Mi chola, no pensé que eras así, mi chola, te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita Chola, cuando yo te conocí, mi chola, ya pensé que eras así, mi chola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que se veta, mi chola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que se veta, mi chola, te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola, la mañana se te quita, chola, cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Lo que pasa es que cuando yo conocí a chola, no comaba ni agua, y ahora es la reina de la cerveza Oye, vamos a bailar chola, así, 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 así Música